Constructor trae a Colombia la segunda gran feria de la capacitación para especialistas de la construcción. El evento con capacitaciones certificadas y cursos de emprendimiento. Transmisión en vivo vía internet. No se la pierdan. 26 y 27 de noviembre en Bogotá. Centro Comercial Cafán Floresta Parqueadero Externo. Constructor. Más ahorro, más progreso.